¡Escuchan! ¡Banales! 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 ¡Sahabra! ¡La chonurra! ¡Banales! ¡Banales! ¡Quinta! ¡Para la porca! ¡Y que te queda! ¡Banales! 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 ¡Y San Juan! ¡A la Chonurra! ¡El Club de los Gigos! ¡Sahabra! ¡Sahabra! ¡El Hinchaz! ¡Pastorra Stobin! ¡La copa en el Zobor! Chiquitínito, la pequeña quimera Abracito, Zagatán y su presen Encafarra Este que hay un chéptimo de la excepción La cual es el chéptimo Ya de lo chéptimo, el negro Encafarra Cuántas veces Cuántas veces Para nadie Con los enemigos Encafarra 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 Encominación con los de corazón No nos juntamos con la mejor excepción Miguel Martínez Pasablazo Viene mi pasión y seguidos R7 con buenos marcas Buena Campania Para el lúdico Para los grises de los niveles Martirena Para el santo que es la marco funda Para el sabor la una Venga para Para el cinto correto En su cobertito En Montalgas Para el calocho El canto de los ríos 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 Quántas veces El cabrero Para el marrallito de cadenas Silenífero Mucha de mi sabor Y los chicos y tibes van a caer mis zapatos a la hora, y la pared de zapacho van a embargarita, una jume cotelera, y la pared de cadenas, y la sabrosa, a las ganas de la jerjeca, para el pillo, y la sabrosa. Y a sacancho, y la sabrosa, el pequeño gris o fe, y la sabrosa, a las ganas de la jubilación, y la sabrosa, a las ganas de la jerjeca, y la sabrosa, a las ganas de la libertad, y la sabrosa, a las ganas de la jubilación, y la sabrosa, a las ganas de la jubilación, para el joven los que se nos dan el sabor, el pequeño matías, el cabrón, ese loco, y la sabrosa, y la sabrosa, para el ciclo de sabor, sonales del sabor, bueno el tomote de la cruz y guamada, la bella y lunetita, venga hasta el sabor, impresionante del sabor, para Jael y su pequeño Jael, para Jael, para Jael, para el Memo, para Fe, riquez de caneras y gatas de caneras, para el cuchillo de hueco, para Memo y Dulce, riquez de caneras y señores del sabor, para el cuchillo de César, el piquitito de los ojos bonitos, para el chubillo y el guamada, y riquez de caneras, para el chiquilín y paola, amor, amor, cierra con la chiquilón, y más al gusto, y más al gusto, para el chubillo, y más al gusto, 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 y más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!